Hola amigos, soy Leo Goldstein de Giroscopo y estamos invitados a participar de los 50 años de rock nacional en las sesiones de rock de la Gaceta en la Casa de la Cultura el próximo miércoles 24 de agosto a partir de las 21 horas quedan todos invitados y también invitados por la Gaceta.